La pandemia ha dejado muchas cosas para los antioqueños, entre ellas una serie de palabras que se ha vuelto parte de nuestra cotidianidad. Corona bebés, COVID divorcio y su empleaños son algunas de ellas. Definitivamente el coronavirus no solo transformó la forma de vida del mundo entero, sino que también trajo consigo un nuevo vocabulario que sin darnos cuenta ya se ha vuelto parte de la cotidianidad. Palabras como aislamiento, asintomático, teletrabajo, pandemia, mortalidad y frases como cuando esto acabe, quédate en casa o nueva normalidad son herencia del COVID-19. Podemos observar cómo términos que antes estaban limitados, solo áreas específicas, hoy forman parte de nuestro diario vivir. Términos como cuarentena, confinamiento, el mismo COVID que no era un término acuñado ni muy usado dentro de la lengua española, hacen parte del diccionario. Y aunque ya existieran las palabras alcohol, tapabocas, mascarilla, gel antibacterial, virus y distancia fueron de las más utilizadas durante la pandemia. Incluso se crearon nuevos términos. COVID diota, persona que no hace caso a las reglas del confinamiento. Corona bebés o cuarentenials, bebés que nacieron en la pandemia. Y COVID divorcio, parejas que se divorcian por la pandemia. Infodemia, que fue el término acuñado por la OMS para dar todos los informes con respecto a la pandemia. Aunque la pandemia no ha terminado, otras palabras como vacuna, dosis, biológico y refuerzo ya se metieron en la cotidianidad.